Muy bien, pues buenos días y muchas gracias. Lo primero que quiero hacer, en primer lugar, por supuesto, es agradecer la hospitalidad del Ayuntamiento de Arcos de Jalón, personificado en Jesús, su alcalde, pero también, por supuesto, en el resto de personas de la corporación, del Ayuntamiento, que hoy os habéis acercado a acompañarnos. Muchas gracias por el trabajo que estáis haciendo en el día a día. Por supuesto, transmitir también este agradecimiento a la Delegación Territorial de la Junta de Castileo en la provincia de Soria, con su delegada territorial al frente, Yolanda, muchísimas gracias, además, por el magnífico trabajo que estás haciendo al frente de la delegación y también gracias al secretario territorial que se ha acercado en esta jornada y saludo que hago extensible a la Diputación Provincial de Soria, representado hoy en la persona de su vicepresidenta, con quien mantenemos una relación muy fluida de permanente colaboración y coordinación para todos aquellos proyectos que son buenos para los municipios de la provincia soriana y también, por supuesto, quiero saludar al director de Administración Local de la Junta de Castileo, una de las personas que mejor conoce todo el territorio de la comunidad autónoma y también volcado con el municipalismo y con esa forma en la que estamos entendiendo en la Junta de Castileo que hay que hacer política pegada a nuestro territorio y a nuestros municipios. Bien, como bien decía el alcalde, también como bien decía la vicepresidenta de la Diputación, el motivo de mi visita en la mañana de hoy es poner en valor ese mensaje que recibimos del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el inicio de legislatura, en el sentido de que teníamos que ser una administración pegada al territorio, pegada a los municipios, pegada a nuestros paisanos y en permanente colaboración y coordinación con las entidades que más cerca están a la hora de prestar servicios a nuestros paisanos. Quiero poner de manifiesto que, como todo el mundo conoce, todavía estamos sumidos en una crisis sanitaria de primer orden, aunque ayer ya el Consejo de Gobierno tomó algunas medidas de levantamiento de restricciones, tenemos que seguir siendo prudentes todavía en el día a día, vamos viendo con optimismo como estamos tratando de vencer y luchar contra la pandemia. En este sentido, quiero poner en valor que la estrategia final para acabar con esta pandemia pasará por incrementar y mejorar la vacunación, es algo que ahora mismo nos preocupa, nos obsesiona y por eso quiero poner en valor y destacar a una provincia como Soria, que está a la cabeza de la vacunación en Castilla y León, el poder decir hoy que más de la mitad de la población soriana que tendría que recibir la vacuna ya ha recibido al menos la primera dosis y que el 36% de la población que es objeto de vacunación ya ha recibido la pauta completa, nos hace mirar al futuro con optimismo, pero nos hace también seguir siendo exigentes y desde esta perspectiva Castilla y León no puede renunciar a seguir recibiendo las cantidades de vacuna que le corresponden. Esperemos en este sentido que el Gobierno de la Nación siga aportando las vacunas que necesitamos para poder acabar cuanto antes con las pautas completas para toda la población que debe recibir esta vacuna. Y centrándonos también en lo que nos ocupa como Consejería de la Presidencia, todo el mundo sabe que una crisis sanitaria de esta naturaleza está desembocando también en una crisis económica y también social y por eso la estrategia de la Consejería de la Presidencia ha pasado por tratar de estar cerca de las entidades que más pegadas al territorio están, los ayuntamientos, las diputaciones y todos y cada uno de los 2.248 municipios. Nos estamos volcando con estos municipios y por eso tenemos varias líneas abiertas de colaboración con los municipios de Castilla y León. Como ejemplo tenemos los habituales fondos como el de Cooperación Económica Local General o como la participación en los impuestos de la comunidad autónoma que además quiero destacar que este año han tenido un incremento del 25%, lo cual es un incremento histórico que además prevemos que se pueda consolidar como apuesta decidida por nuestro mundo local. Pero no nos olvidemos que aparte de estos fondos que son los ordinarios y habituales, la Junta de Castilla y León ha sido una de las pocas comunidades autónomas que ha hecho, como bien ponía de manifiesto la vicepresidenta de la Diputación, aportaciones extraordinarias a todos y cada uno de los municipios de Castilla y León para ayudarles a luchar contra la pandemia. Estamos hablando de 93 millones de euros que para el desarrollo de actuaciones relacionadas con el ámbito de los servicios sociales, de la promoción del empleo, de ayudas al comercio, de ayudas también a la limpieza de colegios y por supuesto para el desarrollo de inversiones sostenibles están permitiendo que hagamos una inyección económica muy potente que además nos sitúa a la cabeza de España en esos fondos que se hacen a las entidades locales. Y más allá de eso, pues otras ayudas como la financiación de inversiones vinculadas a las mancomunidades o otro tipo de ayudas extraordinarias a municipios, en este caso de la provincia de Soria. Hoy el ejemplo que estamos viendo es un ejemplo de una instalación saludable, como bien decía el alcalde, donde la Junta de Castilla y León ha colaborado y que ejemplifica una de las miles de actuaciones que desarrollamos por todo el territorio de Castilla y León. Y si nos centramos ya en la provincia de Soria, quiero ponerles de manifiesto que las cuantías totales que la Consejería de la Presidencia y la Junta de Castilla y León ponen en relación con estos fondos con la provincia de Soria asciende a más de 8 millones de euros, lo cual acredita ese compromiso permanente de la Junta de Castilla y León con las entidades locales de la provincia de Soria. De ellos, querría destacar que más de 4 millones son en fondos extraordinarios. Esos fondos que, como bien decía la vicepresidenta, hemos tratado de diseñar para llegar a todos y cada uno, en este caso de los 183 municipios, si no me equivoco, que tienen la provincia de Soria. Y además quiero destacar que estos fondos, siguiendo yo creo que lo que es un clamor en toda la sociedad, tuvieron algún factor de corrección. Uno de ellos era la tasa de paro que existía en la provincia y otro de ellos era la tasa de despoblación en la provincia. Por ese motivo, desde la provincia de Soria han llegado un 20% más de la cuantía que le hubiera correspondido en caso de haber hecho una financiación ordinaria como tenemos habitualmente diseñado y como está marcado en la ley en los fondos ordinarios. Aparte de esos 4 millones en fondos extraordinarios, recuerdo los 2,7, por ejemplo, que van vinculados a los fondos de cooperación económica local general o los 850.000 euros en la participación de los ingresos de la comunidad autónoma o el más de medio millón que hemos destinado a ayudas relacionadas con la compra de algún camión de residuos sólidos urbanos, en este caso en la mancomunidad de tierras altas y otras ayudas concretas a proyectos de interés en determinados municipios. Es decir, una apuesta decidida de la Junta de Castilla y León por ayudar a las entidades locales en el desarrollo de proyectos que permitan la recuperación económica y social de la provincia de Soria, de los municipios de la provincia de Soria. Dos cuestiones también importantes que quiero vincular con esta idea. Una de ellas es que desde esta perspectiva de financiación de proyectos inversores, la Junta de Castilla y León está apostando por que el crecimiento que tengamos a partir de este momento sea un crecimiento basado en criterios de sostenibilidad. Es decir, financiamos todas aquellas inversiones que tengan que ver con alguno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. El ejemplo que vemos hoy aquí, querido alcalde, cumple con el objetivo de desarrollo sostenible número 3, que es la promoción de una vida saludable y de hábitos saludables. Y así, todos y cada uno de los que se están desarrollando. Podemos comprobar también cómo en breve comenzará a desarrollarse un proyecto de mejora de la eficiencia energética del Ayuntamiento de Arcos de Jalón y algún otro proyecto relacionado con la renovación de redes de saneamiento o abastecimiento de agua en algún núcleo de población cercano como ejemplos de esto que estoy diciendo. Y la segunda de las ideas que quería lanzar es que vamos a seguir al lado de los municipios de Castilla y León en tres cuestiones que entendemos fundamentales. La primera de ellas es que se aborde también la mejora de la financiación de las entidades locales de Castilla y León y de las entidades locales de toda España. Es una reclamación que venimos haciendo insistentemente al Gobierno de España. Se debe de tener en cuenta la idiosincrasia de un territorio disperso, despoblado como es Castilla y León y desde esa perspectiva es urgente ya abordar esa reforma del modelo de financiación autonómico y local. La segunda de ellas es que nos sumamos al clamor de la Federación Española de Municipios y Provincias y de la Federación Regional de Municipios y Provincias para que ya el Gobierno haga una aportación de un fondo extraordinario no reembolsable dirigido a todos y cada uno de los ayuntamientos de España, a todos y cada uno de los ayuntamientos de Castilla y León. La Junta ha sido ejemplar en esa materia, hemos estado al lado de los ayuntamientos y queremos también que el Gobierno de España pueda hacerlo. Se comprometió a ello y ya está siendo tarde, debe de comprometerse esa ayuda de modo inmediato. Y la tercera de ellas es también unirnos a esa reclamación de los municipios de España para que puedan participar en la gestión de los fondos europeos. Un mecanismo de recuperación, de resiliencia que va a llegar a nuestro país, unos fondos importantes donde sin duda las entidades más pegadas al territorio, más pegadas a nuestros paisanos requieren de un esfuerzo económico y por eso creemos que la responsabilidad y la capacidad y la autonomía de las entidades locales pueden estar al servicio de sus paisanos a través de la gestión de esos fondos europeos. Por tanto, ese triple mensaje de mejor financiación, fondos extraordinarios no reembolsables y participación en los fondos europeos dirigido por parte de las entidades locales. Yo creo que la Junta de Castilla y León con esta visita acredita el compromiso con la provincia de Soria, con todos y cada uno de sus municipios y también quiero agradecer en este caso que la Diputación Provincial de Soria ha tenido una colaboración permanente que nos ha permitido para la gestión de algunos de estos fondos también poder llegar desde el punto de vista administrativo porque a veces la Junta no podría tener esa capacidad que sí que tiene la Diputación y por tanto la colaboración entre todos los niveles de administración yo creo que está siendo ejemplar en la provincia de Soria y esperemos que así siga siendo en los próximos años. Por mi parte yo creo que ya me he extendido lo suficiente así que quedamos a su disposición si tienen alguna cuestión.